Hola, muy buen día a los concurrentes de CPI, también a todos los familiares que estén viendo y a los amigos, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de billutería con modalidad virtual. Espero que anden muy bien, feliz viernes para todos. El día de hoy vamos a seguir con macramé, estuve viendo las cosas que están haciendo, muy hermoso todo, la verdad me alegro que estén ahí concentrando con esta tarea que es súper relajante, uno se concentra y se le pasa el tiempo y es muy lindo ver cómo va creciendo nuestra pulsera, así que con paciencia seguir, que esto con la práctica mejora un montón el resultado. El día de hoy vamos a poner una rayita más de dificultad, pero no tanto, cuando vean la pulsera se van a asustar, van a decir, eso es re difícil, pero van a ver que no. El día de hoy vamos a hacer esta pulsera, macramé, de varios colores, ¿sí? Acá pueden ver, hay que hacer un montón de nudos, pero no se asustan porque es muy fácil, muy llevadero y bueno, vamos ahí con el paso a paso, así se sacan el miedo y se animan. Los materiales que vamos a usar son el tablero, que es el cartón con el ganchito mariposa que habíamos armado, hilo encerado, que puede ser de varios colores o puede ser, si tenemos un solo color también lo podemos hacer, y tijera. Muy bien, ya vieron los materiales, entonces vamos a seguir por acá, cortando los hilos. Para empezar, vamos a preparar todos los hilos que vamos a usar, vamos a estar usando varios hilos a la vez, seis, ¿sí? Así que igual después van a ver, cuando entiendan la técnica van a ver que pueden usar más o pueden usar menos hilos, eso depende de ustedes, depende de qué tan ancha quieren que sea la pulsera, ¿sí? Para empezar lo que voy a hacer, como hacemos siempre, largo del brazo hasta el hombro contrario, y ahí doblo y hago otro igual, ¿sí? Lo mido con el mismo que me di primero, ¿no? Ahí está. Cuando llego ahí corto, entonces me quedan dos hilos, en este caso color celeste, de este tamaño, ¿sí? Los separo. Voy a hacer lo mismo con el hilo blanco, en este caso, o sea, con otro color. Ustedes van a usar varios. Si tienen, si no tienen varios colores, lo hacen todo del mismo color. Se pueden, puede ser toda la pulsera del mismo color. Va a quedar grubecita, va a quedar con toda esa textura linda, no van a quedar las rayitas en colores, pero sí van a quedar las rayitas en forma, digamos. Acá ya tenemos el hilo de color blanco, los dos hilos de color blanco, vamos con el último, el marrón. Entonces, de nuevo, voy hasta acá, una vez, voy hasta acá dos veces, corto. Y corto acá en el, donde se doblan, ¿no? Yo quiero dos hilos separados, de este tamaño. Y ahora voy a juntar todos mis hilos. Me voy a acercar para que los vean. ¿Sí? Ahí los junto. Y nos vamos al cartón con el ganchito, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos los seis hilos. Lo que vamos a hacer es juntarlos en un extremo. Ahí los voy juntando. Voy a dejar una pequeña distancia, así como a lo largo de un dedo. Y hago un nudo. Ajusto bien. Bien, bien, bien. Lo que voy a hacer es poner, atarlo a nuestro gancho, dejando el nudo adentro del gancho, les voy a mostrar cómo, y fijándome que los hilitos estén en orden. ¿Qué quiere decir eso? En el orden en el que los voy a querer. Por ejemplo, yo voy a querer mejor celeste, blanco, marrón. Celeste, blanco, marrón de nuevo. Entonces, ahí. Que ya están bien en ese orden. Ahora sí, los pongo adentro del ganchito. y me fijo que hayan quedado bien el orden. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a comenzar con mi tensado de la siguiente forma. No se asusten por la cantidad de hilos, es más sencillo de lo que parece. Lo que voy a hacer es con el primer hilo voy a realizar un nudo entre el primero y el segundo. El nudo es el nudo, se le dice, es como un 4 que se hace. Se llegan a imaginar ahí un 4. Pero el hilo ahora hace una C, pasa por encima del hilo y ahora pasa por adentro y sale por arriba. ¿De verdad? Tiro. Siempre voy de izquierda a derecha. Ahora voy a hacer de nuevo el mismo nudo con el mismo hilo. Como una C que pasa por encima y ahora voy a pasar por adentro y salgo por acá arriba. Ajusto y voy al segundo hilo. A una C es por encima y ahora lo voy a pasar por adentro y lo saco. Y lo repito. Como digo siempre no ajusto tanto y tampoco lo dejo suelto es una una tensión que me voy a fijar que me salga siempre igual. ¿Sí? Acá lo mismo. Una C por encima del hilo y ahora por abajo entro salgo por adentro. Lo hago dos veces con cada hilo. sigo con el próximo me cago dos nuditos con cada hilo siempre la izquierda a la derecha ahora cuando cambiemos el hilo lo practicamos de nuevo con otro color. Ya llegué al final. Este hilo celeste pasó por todos los hilos y quedó en este extremo. Y ahora voy a ir al hilo que quedó en la izquierda. Este hilo va a hacer lo mismo. Una C por encima de al lado ven que el hilo está por encima pero ahora pasa por abajo y así lo saco por adentro. Justo. Repito. Vamos con el hilo al lado. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Seguimos con el al lado siempre dos nuditos. Unos más. Último. Muy bien. Ahora el blanquito queda último. Entonces para repasar vamos a ir eligiendo los hilos de izquierda hacia la derecha dos nuditos en cada uno. Muy bien. Acá está la pulsera. Llegué a la longitud que quería. Me sobró un poquito de hilo como verán. De este lado voy a hacer un nudo como hice del otro lado. para atarlo a la muñeca se habrán dado cuenta que son demasiados hilos. Ahí ajusto bien y ajusto y ajusto y ajusto con paciencia porque algunas algunas hilos hay que tirarlos individualmente para que queden bien. Ahí me quedó bien ajustado pero son muchos hilos así que yo voy a elegir dos por ejemplo los dos marroncitos lo que voy a hacer con el resto separo los dos marroncitos al resto los corto y con mucho cuidado de no quemar los marroncitos que los dejo separaditos le voy a dar un poquito de fuego a los otros para cerrarlo. Si espero unos segunditos no quema pero hay que esperar unos segunditos no podemos tocarlo directamente. Entonces me va a quedar un número perdón un nudo ahí bien justito y dos hilos nada más no tanto hilo como como al principio lo mismo del otro lado si me voy a quedar con los dos marroncitos los separo y al resto lo corto le doy a penitas de fuego espero unos segunditos que se enfríe y ya está ¿cómo puedo seguir? puedo hacer un nudito en esta punta no me salió pero podemos aplicar el nudo que habíamos aprendido en el video anterior el nudo corredizo para abrirla y cerrarla de esta manera o si no simplemente me la puedo atar así porque como sacamos el exceso de hilos queda queda prolijo ¿si? ahí está como les dije antes puede ser de diferentes colores o puede ser toda de un mismo color o pueden elegir dos colores los colores de su equipo de fútbol ¿si? por ejemplo muy bien ya estamos terminando acá tengo la pulsera puesta queda muy canchera muy linda es la típica pulserita de macramé este bueno yo voy a seguir avanzando en esto del macramé con ustedes pero si ustedes porque entiendo que no tienen muchos materiales en casa en cambio unas lanas unos hilos un hilo de pizza eso tienen y ya con eso pueden ir practicando nosotros en el taller tenemos hilos encerados de colores entonces cuando volvamos ya cancheros aprendiendo la técnica nos vamos a poder mandar mucho mejor y usar todos los materiales del taller bueno lo mismo a los que no son concurrentes que son familiares y amigos y les pasa algo similar bueno lo mismo cuando termine este periodo de cuarentena van a poder salir a comprar los materiales que necesitan pero ahora que estamos en casa que no tenemos muchas cosas bueno con esto vamos arreglándonos eso sí si ustedes tienen cosas díganme qué materiales tienen y vamos pensando ideas en relación a esos materiales que ustedes tienen así que bueno les dejo un gran abrazo espero que estén bien hoy es viernes así que vamos a hacer algún plan cocinemos algo diferente capaz que se hace unas pizzas o una llamada como dije con ese amigo donde hablamos hace mucho bueno que el viernes sea un día especial así que les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima